Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 Seguimos en Avemus Las 20.03 En Bahía Blanca En Edimburgo no sé Ya empieza a sonar el tema de fondo Ya está sonando el tema En la web ya se empieza a ver también Se escucha una voz bajita ¿Por qué bajita? ¿Por qué bajita si estoy hablando alto y fuerte? Ahora sí Ahora sí Por fuerte que hay acá en Edimburgo Si usted lo viera ¿Qué hora es? No importa la hora La hora se busca en Google Hola Avemus Hackeadores de museos Llegó vuestro envidado espacial Valerio Marinetti Con todos sus expresiones Siempre Aplausos ya salieron Hola Cristian ¿Cómo están? Ya casi se nos va a junio Vamos a tener que ponerle ritmo Yo ando subiendo una callecita acá por Edimburgo Tranquilo pa ¿Conoce Edimburgo? No No conozco Edimburgo Me desorienté Cuando puso en Twitter La foto del mono Burgos Y el negro Eddie Eddie Gran Eddie Gran No lo saqué Por eso tiré lo de Burgos Nada más pensé que estaba en Burgos en España Soy muy sofisticado Aparentemente Y lo es Lo es Pero yo como no conozco Edimburgo La verdad que no estaría mal Un pantallazo radial Marinetti ¿Está preparado? ¿Está preparado para uno? Pídalo Tengo el pantallazo radial en la gatera En puerta Bufando Furioso por salir Pídalo por favor Adelante Valerio Marinetti Con ese pantallazo radial Sobre Edimburgo Edimburgo es la capital Y un consejo de Escocia Reunido Es la segunda ciudad más grande de Escocia Tras Glasgow Ubicada en la costa de Escocia A orilla del fío del río Favos Fue uno de los centros más importantes De educación y cultura Durante la ilustración Gracias a la universidad de Edimburgo Edimburgo es famosa Por su festival internacional El festival de actuaciones en vivo Más grande de todo el mundo Tiene una población total De un poco más que Bahía Blanca Dada la posición de Edimburgo Entre la costa y las montañas Es conocida como una ciudad de vientos Casualmente La ciudad está puesta frecuente Y se entiende a borracas atlánticas Que originan En muchos casos fuertes Vendavales Afectando la ciudad de octubre Hasta marzo Zafé ¿Por qué no vine? Vine Vine yo Vine Ya directamente Este Cuando había pasado La época del viento Ah Bueno Interesante Edimburgo Marinetti Interesante Por supuesto Ese pantallazo radial Que nos hace Pero Pero todavía A ver Mucho turismo Turismo Y nada de museos Y esto se llama Habemos Convengamos que esto es un programa de museos Aunque tengamos presente a Yona Y a Fabri De turismo Yona que trabaja en la dirección de turismo ¿Pero qué quiere hacer una columna de turismo con ellos? ¿Dile? 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 Pero si convengo con usted que es un programa de museos Y por esas magias de la edición Ya me topé con uno Y entro un poco Estoy en el museo de las personas comunes de Edimburgo Tomá mate Tomá mate Eso si fuera de las personas comunes en nuestros pagos Y la región cerratera Pero acá no Otra costumbre es Claro Se llama The People's Story Museum Museo de la Gente Podríamos decir Y explora cómo vivía la gente común en Edimburgo Cómo trabajaba Cómo jugaba Bueno Desde el final del siglo XVIII hasta hoy Jueves 2 de junio de 2016 Por ejemplo Se puede ver cómo trabajaba un editor de libros O conocer una cocina de la época de la guerra Hasta se puede ver una antigua cárcel Que es parte del edificio, digamos, original La dejaron para que veas cómo era Hay pancartas apoyando las formas políticas Sindicatos del movimiento anti-apartheid Ataca En fin Colecciones de objetos diversos de todo tipo y tipa Como para realmente conocer Y imaginar cómo vivía esta buena gente acá en Edimburgo Está buenísimo Me encantaría conocer ese museo Pero acá también tenemos estos museos Porque es la idea de siempre O sea, son los museos de Guaite, por ejemplo De mostrar eso De mostrar la cocina Las herramientas Pero qué se hace Y por eso, como dijo Nico siempre Pero lo dijo el jueves pasado acá Es el Museo Taller Ver esa gente De cómo construimos esto El trabajo La importancia de esto De construir cultura Un poco entre todos No El prócer Y ahí vamos a la historia Entonces Si no desde Desde todos nosotros Construyendo cultura Identidad Es un poco también la muestra Que hoy tenemos En el En el archivo Y museo histórico Bien Poniéndole el cuerpo Hay que ponerle el cuerpo Exactamente Es cierto Todos podemos ser héroes una vez Y yo sigo caminando Mirando Cuando lo vi Lo vi Museo de la infancia Parece ser un museo de juguete No invita mucho Pero me la juego Me meto Efectivamente The Museum of Childhood Es apto para todo público Los niños pueden aprender Qué hacían Ah, se me metió Así como un pan de seso Pude aprender No, lo que hacían los chicos De otra época, ¿no? Sin Snapchat Sin la Play Entonces conocen Diferentes juegos Y juguetes muy viejos Y los adultos juegan a que Oh, ¿te acordás? El caballito Balancín ¿Te acordás del tiquitaca? Y así Entonces Se nos va la vida Y el programa Dígame Este El museo del juguete No es El museo que busco La verdad A ver No No Ahora acá estoy como Medio que me Me ubiqué Porque acá hay Viste como un pasadizo Es difícil Edimburgo Es chiquita Pero hay que Agarrarle la mano Yo creo que Necesitaría como Un tema musical Como para llegar Con más mood ¿Me podría hacer Ese favor? Pero cómo no Marinetti Acá le pasamos Una ración De Tom Waits Y volvemos Por Habemus En Vorterix Bahía Desde Edimburgo Ahí estamos Pasó Tom Waits Y llegó Duca Justo que me Hacía Señas Aprobando El tema El video De Tom Waits Y ahora Seguimos Porque volvemos A Edimburgo Nos quedamos En Edimburgo Con Marinetti Imaginamos Que ya Dentro del museo Que visitaremos Esta noche Jonah me preguntaba Recién Mientras escuchaba ¿Cuál es el museo? ¿A dónde vamos? Porque ya pasamos Un buen rato Amagó que entraba Al museo de la infancia Que sí que no Claro Estuvo por entrar A varios Y nada Así que Ya nos puede decir Marinetti Por favor Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Pero antes Una pista Para no perder el vicio Cristian Estoy en un museo Podríamos decir Dedicado A las plumas Epa, epa Marinetti Una de dos Ya está Ya está Va, yo me la juego En esto No sé qué irán los chicos O está el museo de la gallina O el museo de las vedettes Más pinas que las gallutas Dice usted Pero no Lo de la pluma Era una figura retórica Una sinecdo Que pongale Metonimia De tanto no puedo saber En fin La pluma El tintero ¿Lo digo? Claro Marinetti Dígalo Que todos acá Lo estamos esperando ¿En qué museo está hoy? Valerio Marinetti Estoy En el Writers Museum Of Edinburgh O bien El museo De los escritores Epa Así que está En el museo De los escritores Marinetti Qué bueno Y dígame ¿Están todos? Bueno Bueno no Negro La verdad que no Todos los escritores O también Museo Buen 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 Museo Pero no todos Son grandes museos En el mundo Negro Con colecciones Inabarcables Esas para una vida Que entrás Y po Muerta contemporánea Que vivió instalaciones Que no te acasa El tiempo real Lo que dura la muestra Para verla Tendrías que ir Con un grupo de veedores Llamar al coro Y al coro Al puntalta Al coro Y miran todo Y miran todo Y así Pudiste verla Se podría decir Completamente Este no Este es una esquinita Chiquita Hermosa Tres pisos Y está dedicado Principalmente a tres Grandes escritores Robert Burns Sir Walter Scott Y Luis Stevenson Y bueno Periódicamente Hacen otras muestras En las que incluyen A unos otros escritores Pero digamos El núcleo Porque acá Es una ciudad Donde la literatura Está abajo De las piedras Y hay muchas piedras Y una nota de color Les cuento Edimburgo Fue nominada La primera ciudad De la literatura Que es una denominación Que da la Unesco Que forma parte Como de la red De ciudades creativas Esto es una cosa Que lanzó la Unesco En 2004 Para promover El desarrollo social Económico Cultural Y bueno Hay otras Hay otras categorías De ciudades creativas Así como la literatura Está la música Las industrias La cinematografía Las artes digitales La gastronomía La artesanía Y las artes populares ¿A qué tipo De ciudad creativa Cristian me puede decir Que se podría postular Bahía Blanca? No sé Ciudad de museos Ciudad de poetas Acá hay un montón De poetas Veníamos de la literatura Muchos poetas Ciudad de las artes En un momento Se quiso armar Un proyecto En Bahía Blanca En la zona ahí De la estación Por la avenida Parchape Que iba a ser La ciudad de las artes Cerca de la Vizcaya Cerca Exactamente Por ahí Por ahí Yo no solo entro A los museos No veo Y ¿Y qué pasó Con todo este proyecto? ¿Quedó en el Opareí? Como decimos Aquí en Paraguay Y Sí Yo creo que sí Eso está demorado Cada tanto Alguien Como yo En estos momentos Se acuerda De ese proyecto Hay un Hay algo Si pueden buscar Bahía Ciudad de las artes Punto wordpress Punto com Y ahí Tienen lo que fue Ese proyecto Que quedó Ahí no me acuerdo En el Opareí Opareí Ahí quedó Opareí Ahí y en la web Quedó Digamos Capaz que Claro Bueno Como nos va a pasar Retomamos el recorrido Si le parece Sí Por favor Bueno Sigo caminando Por acá Se trata de un edificio Peculiar Histórico Conocido como la mansión Lady Star Lady Star's House Construida en 1622 Y bueno Mantiene como el nombre De una de sus Antiguas propietarias La Condesa Viuda De Star Y fue donado A la ciudad de Edimburgo En 1907 Para su uso Como museo Está muy cerca De la Royal Mile Que para que se imaginan Esto es como La paro Recalada De Edimburgo Y Hay que atravesar El Lady Star Close Es como un pasaje De origen medieval Que te conecta Hechito al museo Pero Piedras Estos pasajes Callejones Se conocen como Closes Wins Andás a ver Y jalonan Toda la Royal Haptail Y hay sorpresas Hay sorpresas Bueno El Lady Star Close Nos lleva al Macar Card Donde está el museo Macar Les voy a enseñar Otro término Macar es un término Utilizado en la literatura Escocesa Para denominar a un poeta O a un bardo Podemos decir Como A su gran sentido Aunque ese era galo No era No sé ¿Usted recuerda? A su gran sentido Por supuesto El bardo De la aldea De los irreductibles galos Exactamente Y parece ser Que a su gran sentido Suena muy parecido A A su gran sentido Tu risk Seguro a torre Y en algunos libros Este tema De la traducción Que un día Podemos tratar En el museo De la traducción Este Le pusieron A aseguranze turics Yo por supuesto Y de alguna peor Uno le puso Seguro a todo riesgo No Yo creo que La gente Le da trabajo A gente Es muy rara Usted leyó Las nuevas traducciones Este Argentinas Si 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 Yo las leí Las compré todas Y la verdad Que el nombre Sigue siendo igual Sigue siendo Asuran Centurix No lo cambiaron En esta nueva edición Del libro del Sorsal Que su editor Es el que decide Encarar esa traducción Para Para hacerla Más en castellano neutro Sobre todo Junto a Planeta La hacen Estas nuevas ediciones Que la verdad Están muy interesantes Y para respetar más Los juegos de palabras Originales De Godzini Y la verdad Que son 24 libros De Asterix Que fue hasta el último Que escribió Godzini Luego siguió Haciendo todo A Uderso Luego fallece A Uderso Y lo siguen haciendo Tiene vida propia A Uderso Igual Ya me dio Que lo hizo A Uderso No te hago así Si Ya las de Uderso Pero bueno Este Suele suceder Me alegro Me alegro De que se haya hecho Esa traducción Y decime Cristian ¿Cómo está todo Por allá en la mesa? Marcelo Todo tranquilo Fernando Como nosotros Que viajamos con Travel Eyes A Surancetouris Pasame un Shake Tonics Retomando Le cuento Mark Hort Es una pequeña Y escondida plaza Que celebra La obra De otros Muchos escritores Escoceses Y vos mirás Para abajo Pum Y en las baldosas Hay Distintas citas literarias Muy diversas Con el autor Y las fechas En que vivió Citas en latín En escoles Un scotch Ah Me servís Me servís Un scotch Y en inglés O en gaélico Que no No te estaría leyendo En este momento Pero hay 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 mucho Mucho texto Entonces Me meto Me meto Porque ya Ya no pudo parar De leer Este Bueno Adentro La vida De los tres escritores Viste Manuscritos Libros Ilustraciones Objetos personales Yo ahí Te tiré una pipeta Por ahí Pero bueno Como que hay Hay highlights Que uno tiene que Mirar En este museo Y Por ejemplo La impreta de época Y la mesa Del comedor De Sir Walter Scott La impreta de época Y la mesa del comedor De Scott Mirá Bien Boca hablando Boca comiendo De la tinta Al tinto Walter Scott Uno de los homenajeados Del Rite Museum Es un prolífico Fue un prolífico Es 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 un prolífico Podemos decir Walter Scott Ah pa Así Sí Viste Ahora que vamos Ahí con medias tintas Este Fue el primer autor Que digamos Que tuvo un reconocimiento Internacional Mientras estaba vivo En su tiempo Algunos de sus títulos Más famosos Son Iván Hovay Ah Mirá Ese lo tengo Rob Roy Que tiene una película Yo no sé si tiene que ver Habría que hablar Con Christian Díaz Que hace La columna de cine Hacía 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 Otro programa Maldiciones lunes Exacto The Lady of the Lake Wabberley Y The Hart of Bueno Obra Que no conocemos De Scott Sobrevivió A un ataque De polio En su infancia Que lo dejaba Con una cojera De la pierna derecha Para el resto De su vida Como a Zofovic ¿Qué es de la vida De Zofovic? Falleció Marinetti Sí Ya no está más Entre Otro de los highlights Que no podés dejar de ver Acá en el Museo de los Escritores En Edimburgo Es el escritor El escritor Dio En el que completaba sus obras El poeta nacional Robert Bans Robert Bans Que es el poeta más conocido En lengua procesa De hecho un poema de él Se canta tradicionalmente En los países Angloparlante Como himno de despedida Adiós Adiós Nunca Uniderismo Bueno Se lo considero El pionero El movimiento romático El liberalismo Y el socialismo Tuvo nueve hijos Con Sean Armour Muriendo a los 37 años Por los problemas cardíacos Que le ocasionó El duro trabajo en el campo Ya lo creo Nueve hijos En 37 años Es mucho más Que un duro trabajo De campo Dijo el sociólogo Feliz día Para todos los sociólogos Creo que pasó hace poco Sí Bueno Y habla Habla de temas Como la pobreza La sexualidad Los errores sexuales O la iglesia escocesa Por ejemplo No sé La verdad que me deja Medio que sin palabras Yo que sé Bueno Entonces te dejo Sin palabras Te tiro El último Los highlights La caña de pescar Y la pipa De viajero Y aventurero Robert Louis Stevenson A Stevenson Lo tenés Ya más Se lo conoce Principalmente Por ser autor De algunas historias Fantásticas Clásicas De la literatura juvenil Como La isla del tesoro Claro Bueno Y después Otro highlight De la obra Del muchacho Es el extraño caso Del doctor Shekyll Y el señor Hay Y estos Están en el sótano Porque viste Te van poniendo En clima Y bueno Ahí en el sótano Que es dedicado A Stevenson Nos enteramos Que fue un viajero Por el mundo A pesar de que tenía Una salud medio frágil Y bueno Y parece que terminó En un viaje A las islas Del pacífico sur En Samoa Y me parece Que se quedó ahí Contando cuentos Y los nativos Le dieron el nombre De Tusitala El que cuenta historias Ah Eso está Buenísimo A todos Y volviendo Al mundo de los museos Que es esto Que está pasando Es lo que nos interesa A todos Las historias O sea Cuando los objetos Nos cuentan cosas Cuando Pasan Cosas El famoso Storytelling Que ahora se habla Tanto también En el Ahora No ahora Digo En el último tiempo En los museos A ver Que historias Nos cuentan Los objetos Pero bueno Lo dejo seguir Ya nos meteremos En otro momento Más con esto Porque todavía Tengo que atravesar Una parte Este Para no irnos Al diablo O para irnos Una buena vez Le cuento que Varias de sus novelas Continúan siendo Muchas Muy famosas Como esta pesita Y algunas se fueron Se llevadas al cine En el siglo XX Muchas Para Vamos a ver La iglesia del tesoro Es para toda Pero bueno La cuestión es que Es un autor Que tuvo continuidad En autores como Yo soy Conrad Rahan Green Chesterton Wells Y en los argentinos Adolfo Vio Alcázar Es mejor que Luis Borges O Bustos de México Y también En Argentina Fue llevada al cine ¿Eh? ¿Qué me contás de esa? No, mirá No sabía Yo tampoco El gaucho y el diablo Película dirigida En Argentina Por Ernesto Remani En 1952 Habría que consultar A la especialista Del museo del cine Habría que consultarlo Con Paula Félix Didier Del museo del cine Con quien En próximos programas Seguramente Estemos hablando Y bueno La cuestión es que ¿Se está tomando Un scotch? Ah, claro La cinta scotch Viene de ahí Imagino también ¿O no? No sé Yo le digo Celopling Ah Es Bueno Resultó que este Fue el primer film De largometraje Realizado en Argentina Con el sistema Ansco Color Vaya uno a saber Ahí nos podrían También Pero solo se conservan Actualmente copias En blanco y negro Pero retomo el plot El tema Irrema El hilo La cosa Stevenson Aborda el tema De venderle el alma Al diablo Pero con el diablo Encerrar una botella Que uno O quien la posea Debe llevar consigo Buenas tardes Entró el diablo Bueno La cuestión es que Para liberar La propia alma Del infierno Hay que desprenderse De la botella Pero la tenés que vender Más barata De lo que De lo que la compraste ¿Eh? Si te enganchaste Negro en la cadena Compraste tú Le vendré Y entonces Porque el que se muere Sin haber podido Deshacerse de la botella Tiene el alma Condenada al infierno Bueno Aparece el amor Aparece la enfermedad Aparece el esfuerzo De superación De este trance Vía Sacrificios Amorosos Escocés 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 Sí, claro Marinetti Ya lo dijo Escocés Está en el Museo De los Escritores En Edimburgo Stevenson Escocés No lo tome como un ataque Pero ya quedó claro Marinetti Ah, al que le agarró un ataque Pero fue cerebral A Stevenson Y se murió Un año antes Había relatado una carta Hace años No he conocido Un solo día efectivo De salud He escrito Con hemorragias He escrito Enfermo Entre estos Tores de tos He escrito Con la cabeza Dando tumbos Era conocida Su afición al alcohol Lo que le habría Carreado diversos Problemas de salud De salud Efectiva Podríamos decir En fin Ya voy cerrando ¿Se quiere llevar algo De este Museo De los Escritores De Edimburgo? Y claro Marinetti ¿Algún souvenir? ¿Qué hay por ahí? Acá hay plumas Con piromes en la punta Imanes Pósters Aritos Boludinas Mil O sea Pero ya haremos Un programa especial De souvenir de museo Hoy que se hablaba En el tema De la función Para qué El museo Y cómo se sostienen No, una locura El mundo del souvenir No sé A dónde hemos llegado Te morí muerto Perfecto Marinetti Le tomo la palabra Y el souvenir Me quedo con el imán Para poner en la heladera Al lado del de Tomasito Vamos cerrando el libro Marinetti ¿Cómo estará esa puerta? Así es Querido negro Y queridos amigos De Avemus Creo que va siendo Hora de dar vuelta A la última página Y encontrar esas tres letras Y encontrar esas tres letras Que todo relato Solía poner al final Y aunque ya casi no A veces sí Como hoy F F I N Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía Vorterix Bahía 99.1 No No Gracias.